Nuestra historia se desarrolla al final de la vida de Pablo. Él está en la prisión de Mamertina en Roma, acusado de incendiar la mitad de la ciudad por el emperador Nerón. Está solo en la oscuridad. Si recuerdas en el libro de Hechos de los Apóstoles, una persona muy importante en la vida de Pablo es Lucas, el médico. Nuestra historia narra cómo Lucas se infiltra en Roma para consolar a Pablo en sus últimos días. Y entonces, como consecuencia, Lucas y Pablo deciden dar a conocer al mundo la historia de Pablo. Y así es como comienza a escribirse el libro de los Hechos de los Apóstoles. El inicio del cristianismo fue muy difícil. Eran los últimos momentos que Pablo tenía para transmitir el mensaje de esperanza, amor y perdón a la comunidad. Y exhortarlos a aferrarse a la fe, sin importar los peligros que enfrentaran. Cuando leí este guión, me sorprendió ver que la supervivencia del cristianismo dependiera solo de un par, de un par de personas. Priscila y Aquila se escondían en esencia y ellas apoyaban a personas que requerían ayuda. Enfrentaban persecución, enfrentaban la aniquilación, se enfrentaban al exilio, enfrentaban muchas cosas. Y aún así recibían a las personas en casa. Aceptaban a las personas y las amaban. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Es una historia moderna. Así como Shakespeare sigue siendo relevante hoy y Molière, las grandes historias nunca mueren. Claro, nos hablan de seres humanos y de humanidad. Esta película, para mí, es aquella que sale al mundo diciendo, así eran estos sujetos. Y las personas que la vean dirán, vaya, eran pecadores como yo. Es muy humana, muy creíble y muy completa. Tenían dudas, tenían miedo, tenían ira. Eran personas reales. La idea de que alguien pueda lograr un cambio radical en su vida y que pase de ser un matón a ser una de las personas más importantes en la historia religiosa, me intrigó. Tendemos a poner a gente así en un pedestal. Hay una separación como que yo no soy tan santo. Algo así como Dios los separó de una manera única y especial. Y no son como yo, pero la realidad es que eran como nosotros, gente sin aureolas en la cabeza. Pablo pasó de ser el Isis de su época a convertirse en el líder de una iglesia. Y la pregunta es, ¿realmente creemos que es posible que una persona pueda cambiar? La manera en la que vemos a la gente hoy en día es que, si hacen algo, eso definirá su vida. Y creo que Pablo nos ayuda a demostrar que nadie está más allá de la gracia de Dios, que siempre hay una posibilidad. Fue realmente Pablo quien trajo la fe a una iglesia más amplia a pesar de los obstáculos. Y debemos estar agradecidos por su alma inquebrantable. Este anciano, vencido y desgastado, que había abandonado todo lo que tenía por Jesús, vivió esa vida y hasta el final, el ver a este anciano frágil y pensar que el emperador del reino más grande del mundo le tenía temor a este hombre derrotado, muestra el poder de Cristo a través de sus seguidores y de sus creyentes. Estoy muy emocionado de contar esta historia y ofrecer estos temas al mundo en un momento en que creo que necesitamos escuchar estas cosas. Escuchar que somos amados, que hay misericordia y gracia para cualquiera. Escuchar que hay un Dios más grande que nosotros, que nos ama y que jamás estaremos demasiado lejos de su alcance. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!